El domingo frente a Vélez Salfier en la bombonera, Morel Rodríguez era exigido en ejercicios diferenciados, pero probablemente no podrá ser esta vez de la partida y el lugar de Gabriel Paleta sería ocupado por el juvenil Juan Forlín. El centro delantero de Boca, Lucas Beatriz, al término de la práctica habló con la prensa y esto decía... Serios son todos, más ahora que estamos en los últimos partidos, estamos peleando la posición ahí arriba y queremos salir campeón y por eso hay que jugar todos los partidos con mucha seriedad y bueno, a querer ganar el campeonato. Fue un gran desafío sobre todo cuando estaban algo lejos de San Lorenzo, que muchos decían que es casi imposible que vuelva a la punta, sin embargo todo el plantel estaba convencido de que iba a llegar a las últimas instancias con posibilidades. Sí, seguro, sabíamos que teníamos un muy buen equipo, perdíamos puntos, se nos escapaban de las manos, veníamos jugando bien, hacíamos goles, pero bueno, los resultados no nos ayudaban un poco, pero bueno, nos pusimos en la cabeza que podíamos y podíamos acortar diferencias y así lo hicimos. Lucas, dependen de ustedes, pero ¿le van a poner unas fichitas a Nules? Sí, seguro, a esta altura de partido cualquiera le gana a cualquiera, por ahí nadie le daba gimnasia que le iba a sacar un punto a San Lorenzo y se lo sacó y nos ayudó, nosotros tenemos a partir de ahora todas finales, las tenemos que ganar a todas si queremos salir campeón. Gracias. 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 Gracias.